Buenos días, niños del tercer grado B del Colegio María de los Ángeles. Hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de esta semana treinta y seis, mis niños. Hoy ya estamos iniciando lunes veintidós de noviembre del dos mil veintiuno y en el área de comunicación el día de hoy vamos a tocar el tema del diptongo. En la clase pasada hemos ya nosotros conocido, hemos identificado qué palabras pertenecían, era con yato, qué reglas del silabeo debíamos de tener en cuenta para determinar qué era una palabra con yato. Así que el día de hoy vamos a seguir practicando y ahora vamos a dar mayor énfasis al diptongo. Vamos a ver las reglas del silabeo para un diptongo, para una palabra con diptongo y vamos a identificar y silabear ya correctamente. Mis niños ya saben ustedes que pues primero antes de dar inicio a nuestras clases, disculpen, ¿Quién está con Vázquez Palacios? ¿Quién es Vázquez Palacios? Justin, Justin. Justin, muy bien, gracias. No, mi no es Justin, es Yandery. Ah, Yandery, Yandery. Ya, Yandery. Ya. Entonces, antes de iniciar nuestra clase, por favor, vamos a orar. Así que, por favor, todos en posición de oración y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Vamos a decir gracias, Dios mío, por haberme dado la vida, gracias por este día maravilloso, gracias por darme mis papitos. Te pedimos para que cada uno de nosotros mantenga la salud, a nuestros papitos cuídalos, ilumina su camino diario, que no nos falte un pan sobre nuestras mesas, y te pedimos también que esto, en esta mañana nos brindes sabiduría para poder obrar y actuar bien. A nuestra Santísima Virgen María le vamos a pedir que nos cubra con su manto divino, para que siempre nos vaya todo bien, que nos cuide, y sobre todo, para que toda esta semana tengamos unas clases en con mucho respeto, con armonía, y la próxima semana encontrarnos sin ninguna, sin ningún problema. Amén. Todos vamos a decir, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bienvenido después de haber orado, pues ahora vamos a conocer nuestras normas de convivencia. Saben muy bien ustedes que las normas, ¿verdad? Es para cumplirlas, así que por favor, primero, ya saben que ustedes deben estar en un lugar ubicados, que sea con buena iluminación, que tengan... ¿Quién es Basilio Gómez? Ay, si es Justin, ahora sí. Es Justin. Sí, mi amor, gracias. Entonces, tengamos, ¿verdad? Un lugar que esté, pues, adecuado con una conectividad estable. Luego, mantener la cámara encendida para que yo pueda observarles a cada uno de ustedes, si están atentos. Van a desactivar su micrófono cuando la profesora esté explicando, y además también cuando sus compañeros estén en participación. ¿Alguna duda o pregunta? Pues, ustedes tienen que activar la manito levantada que se encuentra en la parte superior de su pantalla, y así vamos a poder darles el pase. Por favor, únicamente van a ustedes a encender su micrófono cuando se les dé el permiso para hablar. Por favor, quiero saber, ¿no están encendidas sus cámaras? De André, de María Elisa, de Alessandra, ahora sí está encendido, y de Justin, ¿verdad? Justin, sí. Por favor, enciendan sus cámaras, niños, para poder observarles, ¿ya? Ya es hora de, estamos ya en clases, por favor. Son tres niños. A partir de Justin y de... A ver, este, sus cámaras, por favor, sus cámaras, enciendan, es la de André, María Elisa, y Justin, ¿ya? Vamos a esperar a ver. Voy a estar observándoles, niños, por favor. Bien. Ahora sí, todos, por favor, van a ir con la ficha de esta semana treinta y seis. Nuestra ficha de esta semana treinta y seis, pues, como habíamos visto, nuestro tema es el dictongo. En la semana pasada, ya, hemos nosotros podido conocer sobre el yato, el yato, que es, pues, habíamos visto todas aquellas palabras, ¿verdad? Que, a ver, un ratito, ya, Valeria. Que, pues, que habíamos visto que eran con el yato, algunas reglas del silabeo, ¿verdad? Que eran la separación de las vocales, pero, pues, habíamos tenido cuáles son las reglas del silabeo para separar esas vocales. Bien. Ahora nos vamos con el dictongo, que es todo lo contrario al yato, que es la unión, ¿verdad? Aquella unión que nosotros vamos a tener en cuenta en las vocales. Ya les he explicado, mis niños, estamos nosotros tratando sobre las, aquellas palabras que tienen vocales juntas, ¿ya? Aquellas vocales que tienen, aquellas palabras que tienen las vocales juntas. Y también nosotros debemos de seguir las reglas del silabeo para separar en sílabas correctamente, ¿ok? Entonces, por favor, presten mucha atención, luego vamos a ir a práctica, práctica, porque ya saben que en la práctica es lo que aprendemos mejor. Bien, niños, en este tema del dictongo tenemos tres. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, tres ejemplos, ¿ya? Por favor, todos muy, muy atentos para poder entender. Tenemos aquí ciudad. Bien, aquí ciudad. Y ciudad, acá lo tenemos, miren, cómo es que, ¿verdad? Está con, está unida las vocales, la I con la U. Yo, como les había explicado, mis niños, la I con la U. Una regla del silabeo es esta, ¿verdad? Mira, miren, la I y la U, dos vocales débiles. Recordemos, recordemos cuáles son las vocales fuertes y las vocales débiles. Vocales fuertes, ya saben, las que se pronuncian A, E, O, ¿ya ven? Con el activo kitabre, esas tres vocales son las vocales fuertes. En cambio, las dos vocales débiles son las que siguen, la I con la U, I, U, ¿ya ven? Entonces, recordemos, al momento de pronunciar, también me va a hacer recordar las vocales. Vocales fuertes, A, E, O, vocales débiles, I, U, ¿ok? En este caso, ya, vamos a ver, en este caso, aquí te lo voy a subir un poquito para ir explicando con las reglas del silabeo. En este caso, nosotros tenemos ciudad, y como podemos acá observar, ciudad está unida la I con la U, miren acá, SIU, no se han separado, están unidas. Igual, TIENDA, TIEN, en esta sílaba, han formado solamente una sílaba, la I con la E, no se han separado, están unidas. Igual con canción, SIU, forman una sola sílaba, están unidas las vocales I, I, O. ¿Por qué? Porque estas vocales, dice, están unidas, o estas vocales se unen porque son diptongos. ¿Y a qué se llama el diptongo? Es la unión de vocales en una misma sílaba. Pero ojo, mis niños, se tiene que respetar. ¿Por qué dice se une? ¿Por qué se quedan unidas? Porque nosotros ya sabemos las reglas del silabeo. ¿Y cuáles son estas reglas del silabeo? Muy bien, ahora vamos a recordar por qué se quedan unidas estas reglas. Vamos a ver aquí. La regla del silabeo, primera regla. Cuando nosotros tenemos, mis niños, dos vocales débiles, dos vocales débiles, ¿qué significa? Mi cita está pagada en la U. La I con la U, ¿verdad? La I con la U. Sí. Entonces, en las vocales débiles es la I y la U. Sí, mis niños, estas dos vocales, cuando yo las encuentro unidas, ya sea I con mi, I con U, diré U con U, U con I, así, pero son las dos vocales débiles. Entonces, estas vocales no se separan, se quedan uniditas para formar fuerza, mis niños. Para tomar fuerza se quedan uniditas y ahí se quedan, forman una sola sílaba, como es en este caso de la ciudad, ¿verdad? La I con la U no se separan, se quedan unidas. Siguiente regla del silabeo. Ah, pero antes, tenemos acá también otros ejemplos con la I y con la U. Un ratito. Con la I y con la U tengo otros ejemplos. Por ejemplo, acá dice piura, piu, miren acá la iu, piu, forman una sola sílaba, son dos vocales débiles, i y la U. Igualmente, cuidado, cuidado, igual, forman una sola sílaba, la cuy. ¿Por qué? Porque U y son dos vocales débiles, no se separan. Entonces, entendamos, mis niños, ya, dos vocales débiles se juntan, no se van a separar, se quedan juntitas para hacer fuerza. Por eso es que como son tan débiles, ¿verdad? Entonces, las dos tienen que unirse para hacer una sola sílaba. Entonces, tenemos esa regla del silabeo. Segunda regla del silabeo, tenemos, cuando encontramos en una palabra, una vocal débil más una vocal fuerte. O al revés, vocal fuerte con vocal débil. ¿Por qué? Porque la vocal débil, y tenemos acá una vocal fuerte, ¿qué hace? La vocal fuerte tiene más fuerza y se queda, se une con la débil. Ella es la fuerte. Por eso es que siguen uniditas. La débil necesita protección, la fuerte ahí, se queda. Entonces, tenemos, por ejemplo, aquí, igual tienta, miren, vocal débil y vocal fuerte E. ¿Ven? Se quedan unidas. Igual acá tenemos otros ejemplos abajo. Patio, latió. Vocal débil y vocal fuerte O, quedan unidas. Peine, vocal fuerte, la E, vocal débil ahí. Se quedan uniditas. ¿Ya ven? Entonces, mis niños, tenemos también esa regla del silabeo, recordar. Ya recordemos, ya son dos A. La primera, vocales débiles, siguen unidas. Luego, segunda regla, vocal débil más vocal fuerte O, al contrario, vocal fuerte con vocal débil. ¿Ok? Entonces, forman una sola sílaba, se quedan unidas. Es decir, mis niños, el diptongo es la unión, pues les decía, diptongo, unión, yato, separación. Diptongo, unión, yato, separación. Pero ojo, todo esto va a ser respetando las reglas del silabeo. Última regla, mis niños, para para tener un diptongo, es la unión, para que se queden uniditas. Es cuando hay una vocal débil, en este caso canción, con una vocal fuerte con tilde. Porque ya es vocal fuerte, mis niños. La vocal fuerte con tilde sigue siendo vocal fuerte. ¿Verdad? Entonces, ahí no afecta. En cambio, todo lo contrario, se recuerdan, en el yato, era diferente. La vocal débil, cuando se, cuando tenía una tilde, era, ¿Verdad? Se convertía en fuerte. A ver, este, por favor, Tiago, ¿Me puedes prestar atención? Presta atención a lo que estoy explicando, ¿Ya? Por favor. Mi amor, primero vamos a hacer la clase, por favor, ¿Ya? Así que todos presten mucha atención, porque yo hoy día voy a preguntar a cada uno. Quiero que ya esté bien claro esto del diptongo y del ya. Ya tenemos que nosotros ya saber y cuáles son las reglas del silabeo. Entonces, mis niños, nosotros estamos aquí viendo ya la tercera regla, que es, he dicho, la vocal débil más vocal fuerte contiende. La vocal fuerte contiende sigue siendo fuerte, por eso no afecta. Entonces, como tengo una vocal débil y una vocal fuerte contiende, igual, se quedan uniditas. En este caso, la canción, la es una vocal débil con una vocal fuerte contiende. Luego, mis niños, pues, tenemos también, ratito, tenemos también comunicación, miren, tion, igualito. Y vocal débil o contiende vocal fuerte, ¿Verdad? La o con vocal fuerte. Igual, se quedan unidas. Locomoción, locomoción, igual, miren. Entonces, mis niños, estas tres reglas que debemos de respetar para nosotros poder, ¿Verdad? Eh, tener el diptongo, que es la unión de las vocales en una misma silla. Bien, mis niños, después de haber entendido un poco sobre el diptongo, ¿Ya? Ahora pasamos a una, hay una, un ratito, bien. Entonces, tenemos también algo muy importante que debemos de tener en cuenta. La letra Y, que es la Y, ¿Verdad? La Y. Algunas veces tiene sonido consonántico, es cierto, es decir, como una consonante, ¿Verdad? Que es yema, por ejemplo, yema. Pero en otros, en otras palabras, en otras palabras, pues, nuestra, eh, nuestra letra Y tiene otro sonido como el vocálico, como la Y, ¿Verdad? En este caso, ley, ley, es como una Y, suena como si tiene un sonido vocálico, como la vocal Y. ¿Y qué pasa? En este último caso, se considera un diptongo, un diptongo, cuando yo encuentro la Y sola, sola, porque ahí tiene un sonido vocálico, que hace como la Y, cuando la encuentro sola, y en este caso, ley, entonces, se forma un diptongo, en este caso, miren acá la ley. Quiero que vean aquí ley, miren, ahí. Aquí, ley, acá, ley. ¿Qué pasa con esta palabra ley? Acá le voy a poner también, voy a escribir acá, gracias, ley. ¿Qué pasa aquí, niños? Que cuando ella tiene este, a ver, ley, ahí está. Esta palabra ley, la Y, no suena como una consonante. Es otra cosa, como me dice, cuando yo pongo, por ejemplo, yema. Miren, yema. Yema, ahí sí, ¿Verdad? La Y, griega, con la E, forma una sílaba, y se pronuncia, y tiene un sonido consonántico, es decir, de consonante, como es la Y. Pero en este caso de ley, mis niños, la Y suena como Y, como vocal. Entonces, ahí sí, nosotros podemos ver que en este caso, es un diptongo, se queda unida esta palabra, ley. Yo no la puedo separar, la ley, y la Y separado. No, porque la Y, ahí suena como una vocal. Y sabemos muy bien que la Y viene a ser una vocal débil. Una vocal fuerte, como la E, junto a una vocal débil, que es la Y, se quedan unidos. Entonces, mis niños, es por eso que debemos de tener también en cuenta en estos casos de la Y, ¿OK? de la letra Y. Esta es una, un como también, una regla muy importante. Bien, mis niños, ahora sí, vamos a realizar la primera actividad. Pero ojo, mis niños, vamos a también a recordar, a recordar que después, el yato. Como estamos viendo ahorita el diptongo, el diptongo, ¿verdad? Estamos viendo que el diptongo es la unión de vocales, la unión, mis niños. Entonces, el yato es la separación de vocales. Exacto. Tenemos que saber que hay dos. Diptongo, unión, yato, separación. Esto es lo único que debemos hacer. Pero cada uno tiene su regla, si o no, del silabeo. Siguiendo las reglas del silabeo, respetando las reglas del silabeo. Esto es fácil cuando ya nosotros ya estamos con ejercicios. El ejercicio nos va a mejorar y a aprender mejor, ¿ya? Entonces, vamos a silabear las siguientes palabras. Tenemos seis palabras, ¿OK? Aquí están fáciles, ¿ya? A ver, la A va a silabar, Piero, la B, Sebastián, Pedro C, María Elisa D, Daniel E, y Alisson Medrano F, ¿ya? Muy bien. Empieza. Una preguntita. O sea, todo estaría bien, pero cuando tú lo haces así, por ejemplo, lenguaje lo pones acá, ciudadano lo pones acá, miedo lo pones acá, y ahora no va a alcanzar. Por eso, ahora vamos a ver eso, estallido, ¿ya? Vamos a ver, uno por uno, vamos a ver, mi amor, no te preocupes. Vamos a ir paso por paso, yo ya les he mencionado. Oh, se va paso por paso, mi amor. Bien, empezamos. Pierito, contigo vamos, ya Pierito, a ver. A ver, vamos a ver cómo nosotros debemos de silabear o separar en sílabas correctamente, mi amor, ¿ya? Así que empezamos, a ver. A. 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 ¿Verdad? La A solita. A ver, A. B. B. A ver, ¿cómo sería? La. Mira, mi amor, escúchame, Pierito, vamos a ver primero aquí. En esta palabra, ¿verdad? Tenemos dos vocales. Mira acá, la I con la E, ¿sí o no? La I con la E, dos vocales juntas, ¿verdad? Ya. Vocal I es una vocal débil, ¿verdad? Una vocal débil. Un ratito, mi amor. Ya, una vocal débil. Y la E es una vocal abierta, ¿ok? Vocal y ser débil, vocal E fuerte. ¿Qué pasa? Vocal débil más vocal fuerte, se unen, se juntan. Se unen. Ajá, se unen, mi amor. Entonces, se quedan uniditas. Ya, recuerda, vocal débil, vocal fuerte. Las dos se unen, se pueden unir. En cambio, cuando encuentro dos vocales fuertes, no pueden unirse, se chocan porque son fuertes, no pueden estar juntas. Por eso se separan. En este caso, la I, vocal débil, la E, vocal fuerte, ¿ok? Pier, acá le vamos a poner. Entonces, ya sé que se quedan unidas. Muy bien. Entonces, ahí se quedan unidas. A ver, un ratito. Ah, está bien. Sí, sí, abierta. Entonces, mis niños, acá tenemos correctamente separados en sílabas esta palabra abierta, ¿ya ven? Forman tres sílabas. Es súper importante, por eso, respetar a mis niños. Porque imagínense que ustedes digan, no, esto es cuatro sílabas. Ya no estaría la separación de sílabas correcta, ¿ya ven? Seguimos. Gracias, Pierito. Eh, Sebastián. A ver, vamos contigo, Sebastián. I, di, o, ma. A ver, empezamos. I, ¿qué más? Dio. Dio, en una sola, en una sola sílaba. Y otro, ma. A ver, te pregunto, Sebastián, ¿por qué está unido la dio? A ver. Porque no puede estar una, una vocal fuerte, más una vocal fuerte. Pero en este caso, ¿qué hemos encontrado? ¿Qué hemos encontrado en este caso? Una, la I es una vocal débil, ¿verdad? Una vocal débil. Y la O es una vocal fuerte. Entonces, tú, se unen. Vocal débil, vocal fuerte, se unen, ¿ya ven? Entonces, hay que recordar eso. Muy bien, por eso es que se quedan unidas. Lenguaje de toca, Pedrito, Pedrito. A ver. No. Lenguaje. Sí, mis, aquí estoy. Ya, Pedrito, a ver, empezamos contigo. Lenguaje. Leng, a ver, vamos a poner len, muy bien, ¿qué más? Gu, gu. Ay, mi amor, un ratito, acá creo que ha habido un pequeño problema. No, ay, falta uno, ¿verdad? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Eso es lo que yo le estaba diciendo a mí. Ay, mi amor, sí. Justo, acá ha habido el problema porque lenguaje, lo vamos a poner, escuchen. Lenguaje. Vamos a ponerlo aquí, ¿ah? Arribita lo vamos a poner acá, entre idioma y entre el estado. Vamos a poner, porque sí, porque nada, lenguaje. Ahora sí, ahí lo vamos a poner. Sí, sí, porque yo le estaba diciendo y me dijo, vamos a ver, mi amor. Sí, muy bien, mi amor, está bien, ya estamos, mira, solucionando. Lenguaje. Vamos a levantar la mano, los que desean hablar, me van a levantar su mano, por favor, ¿ok? Los que desean hablar, me van a levantar su mano. Los demás, apárate su micrófono, por favor, ¿ok? Ya, vamos a dar pase a Dajiro. A ver, Dajiro, dime. No, yo le estaba diciendo, misita, si yo ponía lenguaje acá, y Ciudadano lo ponía hace miedo. No, mi amor, es que lenguaje va ahí. Aurola, faltaría. Dajiro, Dajiro, ahí va el lenguaje, mi amor, porque ahí va, este, no, el Ciudadano va a ir abajo. Ahí va exactamente. No, solo le estaba diciendo lo que le dije, le dice al principio, o sea, usted me dijo, vamos a ver eso. Ya, mi amor, sí, por eso, de uno en uno estamos viendo. Gracias, Dajiro. María Dura, dime. Ah, no, mi amor, yo no te doy una cuenta, porque faltaría uno para la B. Exacto, por eso estamos poniendo. Diciéndole que le podría hacer una, una X a que faltara. Por eso, miren, ahí, lenguaje, lo estoy escribiendo, ¿ya? Ahora sí. Ya, ahora sí, mis niños, muy bien, gracias, ya, lo escribimos en el medio, ¿ya? Niños, alguna vez. Gracias, mi corazón, mi participación. Ya, mi amor, gracias a ti. Ahora seguimos con María Elisa. María Elisa, ahora sí, con la palabra Ciudadano, Ciudadano. A ver. Ya, mis. Te escucho. A ver. María Elisa. ¿Mis? María Elisa, ya, te escucho. Ya, mis. Ahí va la vocal, sí. Sí. Sí, solamente la sí. Sí, mis. ¿Y la U aparte? Sí. A ver, mi amor, recordemos las reglas del silabeo, mi amor. La I es una vocal débil. La U es otra vocal débil. Cuando son dos vocales débiles, ¿qué pasa? Se juntan. Para que se fuerzan las dos, se quedan uniditas. Entonces, mi amor, si U te queda unido, ¿ya? Dos vocales débiles se unen. Recuerden, dos vocales débiles se unen, ¿ok? Ya. Da. Da. ¿Qué más? Da. Otra da. Y no. No, muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias, María Elisa. Muy bien. Ajá. Sí. Ahora seguimos con Daniel. A ver, Danielito, contigo vamos. Vamos a hacer miedo. Ya, Danielito, a ver, dime. Yo mismo. Este, como mi, como una palabra es débil y las otras fuerzas se tienen que unir. Muy bien, Danielito. Así yo quiero que ustedes me digan, ¿verdad? Tenemos que recordar las reglas del silabeo. Y la regla del silabeo me dice que una vocal débil más una vocal fuerte se unen, ¿verdad? Se quedan. Entonces, ¿cómo sería acá? Mi e. Se quedan unidas, ¿verdad? Do. Muy bien. Mi e es juntito. Mi e, do. Forman solamente dos sílabas. ¿Ya ven? Gracias, Danielito. Gracias. Y por último, Alison. A ver, Alison, te escucho. Aureola. 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 A ver. ¿Cómo nosotros separamos las sílabas? A ver, dime. Ángel, por favor, desactiva tu audio. Y ya, ahora, hola. ¿A con la U junta o se separan? A, aparte. A, aparte, la U aparte, ¿sí? Ya, a ver, recordemos, recordemos las reglas del silabeo, otra vez, a ver. A, tiene que ser una, a ver, acá vamos a hacer así. Sílaba. Tiene una vocal fuerte. Primero acá, en la AU, acá está la AU, tenemos dos vocales juntos. La A es una vocal fuerte, la A es una vocal fuerte. La U es una vocal débil. Vocal fuerte, más vocal débil se une, se junta, no se separa. Entonces, una sola sílaba forma la AU. AU, una sola sílaba. Listo. AU. Ahí va uno, AU. Ya, seguimos, ¿qué es la otra sílaba? RE. La RE. Sí, pero ahí, ojo, tenemos también, ¿verdad? Tenemos también otras dos sílabas. Otras dos sílabas juntas, ¿verdad? La E con la O, ¿sí o no? La E con la O. La E con la O. Miren acá, EO. EO están juntas. Dime, esta EO, ¿qué son? ¿Qué son, vocales fuertes o débiles? Fuertes. Las dos son vocales fuertes. Y cuando tenemos dos vocales fuertes, como son fuertes, no se juntan, se separan, chocan, pues entonces se separan, ¿ya? Entonces, ahí sí se separan, AORÉ, O, aparte, y la última sílaba, ¿cuál sería? LA. ¿Verdad? Entonces, así es la separación correcta de esta palabra AORÉOLA. En esta palabra, mis niños, miren, nos vamos a dar cuenta, tenemos uno que es el diptongo, que es la unión, y tenemos yato, que es la separación. Miren, en una sola palabra tenemos diptongo y yato. Ah, miren, también vamos a tener esos casos, niños, ¿ya? Que podemos, en una sola palabra, podemos tener yato y podemos tener diptongo. Es decir, separación y también unión de vocales. Esto hay que recordar, por eso es súper importante las reglas del silabeo, mis niños, las reglas del silabeo súper importantes. Y esto lo vamos a trabajar, mis niños, les voy a hacer un poquito un recuento en la próxima, la próxima semana que vamos a tener clases, ¿ya? Vamos a tener clases allá en el colegio, ya el lunes 29, entonces ahí vamos a, vamos a un poquito, vamos a recordar, ¿ok? ¿Y si es necesario vacunarse? Mi amor, ya eso ya les van a, como les había mencionado, ya les van a decir el colegio, en la reunión, a sus papitos ya les van a informar cómo se van a llevar a cabo la sección y la sección. A ver, estoy hablando, niños, por favor, ya les he mencionado bien, ¿ya? Quien desea hablar me va a levantar su mano, los demás me tienen que apagar su micrófono. Entonces, lo primero es que ya ustedes, sus papitos ya van a reconocer. A ver, a ver, he dicho bien claro, por favor, los que desean, ¿verdad? Hablar, van a levantar su mano, por favor, ¿ya? A ver, al estantra, te escucho. ¿Y si cuándo va a ser la reunión? Esto ya les van a avisar, mi amor, a su papito, ¿ya? Esto les van a avisar, ya el colegio les va a dar un, les van a mandar un comunicado y sus papitos ya van a saber qué fecha. Y en esa reunión se les va a explicar todo acerca de la semipresencialidad, ¿ya? Eso ya tienen que esperar. Pronto se va a dar estos días para poder ya conocer un poco. A ver, María Dula, dime. Misita, ¿y lo que no quieren ni se pueden quedar en las casas? Exacto, sí, sí, sí. Es decir, cada uno ya sus papitos ya les van a indicar. ¿A qué día va a ser la reunión? Mi amor, ya les van a indicar, sí. Ahí tu papá va a conocer o tu mamita va a conocer acerca de todo, cómo se va a llevar a cabo esta semipresencialidad. No se preocupen. Ya papá y mamá van a conocer detalladamente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a realizar. Todo eso no se preocupe. A ver, Alina, dime, te escucho. Mis demás son tres semanas, ¿no, mis? Mi amor, eso sí, eso vamos a ver. Ajá, vamos a ver cómo se va a llevar a cabo por eso. Ya no se preocupen eso. Ya papá, mamá van a estar informándose. Bien, les van a informar. Ya van a saber hasta qué fecha se va a llevar a cabo. ¿Ya? Eso ya no se preocupen ustedes. Sus papitos ya se van a enterar y ya van a, pues, a ver, a tomar una decisión, ¿verdad? Si desean ir a clase sus hijos o también se pueden quedar en casa. Bien, ahora sí, mis niños, seguimos. Continuamos, ¿ya? Continuamos con el segundo. A ver, tenemos el ejercicio número dos. Me dice que vamos a silabear las siguientes palabras y vamos a reconocer si son diptongos o yatos. ¿Ok? Entonces, empezamos. A ver, yo voy a hacer la primera, ¿ya? En la primera palabra. Luego, escuchen bien quienes van a continuar, por favor. La segunda va a ser Luis Adriano. Tercera, Samir. A ver, voy a decir cuál es la segunda. Alegría, esa palabra va a ser Luis Adriano. La tercera palabra, cualidad, lo va a ser Samir. La cuarta palabra, alcancía, lo va a ser Lisette. Quinta palabra, que es Rafael, lo va a ser Alexia. Sexta palabra, que es deuda, lo va a ser María Dula. Séptima palabra, que es reina, lo va a ser Tiago. Y la última, octava palabra, que es Balboa, lo va a ser Pilar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren acá, los niños, todos, todos presten atención. Es lo que yo voy a hacer. Lo primero que voy a hacer, me dice, es separar en sílabas, silabear. Yo voy a hacer la primera palabra, que es continúa. ¿Ok? Continúa. Y luego, voy a reconocer si es diptongo yato. Fácil. A ver, primero voy a silabear, teniendo en cuenta y respetando las reglas del silabeo. Ya ustedes ya deben saber ya las reglas del silabeo, lo que digo, ¿verdad? Vocales débiles, se unen. Vocal débil con fuerte, se unen. Vocales fuertes, se separan. ¿Ok? Vocal débil con tilde más fuerte, se separan. Entonces, empezamos. Continúa. Ay, ya. A ver, voy a poner con. A ver, voy a bajar el tamaño, si no, no me va a alcanzar. Ya, ok. Con ti. Con ti. Acá va a ser lua. Miren, la U, yo la estoy viendo, que tiene tilde. Y la U es una vocal débil. Cuando una vocal débil, tú le pones tilde, se vuelve fuerte. Porque la tilde es que te da la mayor fuerza de voz, ¿verdad, mis niños? Entonces, esta U, que era una vocal débil, con una tilde se convirtió en fuerte, ya es fuerte. Y al costado está la A, que también es fuerte. Entonces, los dos chocan. Chocan los dos. Entonces, se deben de separar. Miren así. Continúa. Entonces, mis niños, yo he separado las sílabas. Acá yo voy a poner, por ejemplo, acá les voy a poner así. Vamos a encerrarle para conocer. Miren acá. Yo he separado las vocales. ¿Por qué? Porque la regla de sílabeo me dice que una vocal débil con tilde, una vocal débil con tilde, en este caso la U con tilde, más una vocal fuerte, que es la A, se separan. Entonces, si yo hablo de separación, he separado las vocales. ¿Qué es? ¿Yato o diptongo? A ver. Yato. Yato. Es un yato. Porque estamos viendo que el yato es separación. En cambio, hemos visto arriba el diptongo. O es unión. Unión. Muy bien, niños. Entonces, viene a ser yato. ¿Ya ven? Eso es lo que vamos a poner aquí. Listo. Ahora sí, vamos a hacer. Ah, ya. Justo, felizmente. Luis Adriano. A ver. Luis Adriano, contigo, ya. Vamos. En la segunda palabra, que es alegría. ¿Ok? Luis Adriano. A ver. Luis Adriano. No. Luis Adriano. Sí, Luis Adriano. Bien. A ver, contigo, Luis Adriano. Ya contigo, este. Vamos a dar inicio con la segunda palabra. Vamos a separar en sílabas la segunda palabra. Vamos a separarlo correctamente, respetando las reglas del silabeo. Luis Adriano. A ver, dime. ¿Cómo separaríamos? A ver. La A. A ver, la A. Muy bien. Ya. ¿Qué más? La L. La L. ¿Qué más? La gría. Gría. A ver, dime, mi amor. Tenemos dos vocales juntas. La I que viene a ser una vocal débil con tilde, pero yo la veo ahí. Está con tilde, la I con tilde. Y ya sabemos que una I, ¿verdad? Que es una vocal débil, tiene una tilde, ¿verdad? Se comete así, se va. Se transforma en fuerte, ¿por qué? En fuerte, ¿por qué? Porque ya tiene la mayor fuerza de voz ahí, la I con tilde. Y cuando está junto con A, ¿qué pasa? Chocan, ¿verdad? Porque ya son las dos tipos fuertes. Las dos fuertes nunca pueden estar dos fuertes unidas, nunca. Tienen mucha fuerza para estar en una vocal, en una sílaba. Entonces. La glía. La glía y la A. Muy bien, ahora sí. Entonces, igualmente, vamos a encerrar para darnos cuenta dónde hemos hecho acá. Hemos separado las sílabas, ¿verdad? Hemos separado en dos sílabas estas dos. Entonces, ¿y qué es bisadriato? ¿Es yato o es ditongo? Yato. Muy bien. Recordemos que el yato es la separación. Muy bien, gracias bisadriato. Ahora le toca a Pamir. A ver, Pamir, contigo vamos. Cualidad, a ver. Cuá, porque vocal débil, vocal débil más vocal fuerte es una sola. Excelente. Cuá, luego. Lí, dat. Lí, dat. Muy bien, excelente, Samir. Eso es lo que yo quiero que ustedes siempre tengan en cuenta. ¿Por qué cualidad? Esto está en una sola sílaba, a verlo encerrado. Bueno, porque sabemos que la U, una regla del sílabeo me dice que una vocal débil, que ahí está la U, más una vocal fuerte, que es la A, se unen. Vocal débil, vocal fuerte, se unen. ¿Ya ven? ¿Y qué entonces sería, Samir? Diptongo, 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 porque sabemos que el diptongo es la unión. Unión de sílabas. Muy bien, es la unión de vocales, de dos vocales, es la unión. Muy bien, gracias Samir. Ahora le toca a Lisette. Lisette, vamos contigo. Alcancía, 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 a ver, dice, al, ya, al, ca, can, silla. A ver, dime, ¿esta silla es unidos o separados? A ver, dime. ¿Qué nos dice la regla del sílabeo? ¿Cómo? Allá, separados, misita. ¿Por qué separación? A ver, cuéntame. Porque la A es un fuerte y la I es, este, un tono despacio. ¿Ya? ¿Pero qué me dice la regla del sílabeo? ¿Ya? La vocal débil, en este caso tenemos a la I, tiene una tilde. La I tiene una tilde ahí. ¿Y qué pasa? ¿U? Se vuelve fuerte, ¿verdad, la I? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Por eso, estoy separado. Mis cálidos, hace rato, se me congelaste y no pude oírte tan bien. Sí, mi amor. A veces pasa que la conectividad es inestable. Entonces, tenemos acá alcancía. Esta silla, miren, lo hemos separado. Porque la regla del sílabeo me dice que una vocal débil con tilde se separa cuando está con una vocal fuerte. Entonces, dice, dice mi amor, ¿a esta separación es llanto o un tono? ¿Qué pasa? No, no, no. A ver, un momentito, por favor, mis niños, un ratito, ¿ya? Ahora sí, ya Lisset, ahora sí, dime mi amor, ¿es llato o es diptongo, Lisset? Lisset, dime. Diptongo, ¿por qué es diptongo? A ver, cuéntame, ¿qué es un diptongo hemos dicho, mi amor? Un diptongo tiene una tinta en la... Mi amor, diptongo es unión, a ver, por eso, tienen que estar bien atentos, diptongo es unión, unión de vocales, ¿estamos uniendo estas vocales? No, mi amor, hemos separado, hemos separado la I con la A, ¿verdad? Hemos separado, entonces, ¿qué sería? Lisset. Si no es diptongo, ¿qué es? ¿Diptongo a mí? Mi amor, no es diptongo, porque diptongo es unión, no hemos unido, no hemos unido las dos vocales, hemos separado, mírala ahí con la A, lo hemos separado, entonces, no es diptongo, ¿qué es, Lisset? Yato. Yato. Yato, mi amor, eso, eso, quiero que ustedes entiendan, mi amor, ya, recuerden, yato, separación, yato, separación, yato, separación. Diptongo, diptongo, unión, diptongo, unión, diptongo, unión, así, ¿ya? Recuerden eso, mi amor. Bien, gracias, Lisset, ahora nos vamos con Alexia. A ver, Alexia, vamos con la palabra Rafael, ¿ok? Rafael, a ver, dime, ¿cómo lo separamos en sílabas? A ver, teniendo en cuenta que hay dos, hay dos vocales, ¿verdad? Ahí vamos a ver. Ra, la ra, ra, fa, fa, el, el, así, a ver, así está bien, ¿por qué, por qué hemos separado estas dos? A ver, mi amor, te pregunto. ¿Por qué la A es fuerte y la E es también fuerte? Excelente, mi amor, vocal fuerte, más vocal fuerte, las dos rojas se separan, no pueden estar juntas, son como dos fuerzas que no pueden estar juntas, eso recuerden, mis niños, ¿ya? Vocales fuertes se separan, la A y la E son vocales fuertes, es por eso que estás separado. Dime, mi amor, ¿es yato o es diptongo? ¿Yato? Muy bien, yato, porque el yato es la separación de sílabas, muy de, ah, de vocales, muy bien, mi amor, gracias, Alexia. Gracias, Alexia. Ahora le toca a María Dula, a María Dula, a ver, ¿cómo separamos en sílabas la palabra deuda? Buenos días, mi amor, este, dauda, de, de. ¿La de primero? Ajá, U. ¿La U separado? No, junto. Junto, ¿y por qué es junto? A ver, cuéntame, ¿por qué es junto? Pues porque son débiles y cuando una palabra es débil y otra es débil, se juntan. A ver, la E, mi amor, la E es una vocal débil, la E. La E es fuerte, la E es una vocal fuerte, pero está bien que está unida, porque también la regla del silabeo me dice que si yo tengo una vocal fuerte, en este caso es la E, y la U es una vocal débil, chiquita, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se juntan. La vocal fuerte es como si quisiera, ¿verdad? Se junta con la vocal débil, porque ella pobrecita es débil y le va a proteger. Entonces, así se juntan. Vocal fuerte, vocal débil se juntan y está bien, de, u, da. Entonces, de, u, da, ¿verdad? Vamos a enmarcar, vamos a encerrar acá la de, u, porque estamos viendo que hay unión. Sí, sería ditongo. Muy bien, diptongo, diptongo, muy bien, mi amor, ¿por qué el diptongo? ¿Por qué el diptongo? A ver, dime, mi amor. Porque es una palabra chiquita. Es corta. A ver, a ver, a ver. No es una palabra chiquita. No, no es, es corta. No, no, no. Tampoco, tampoco. No es porque es una palabra chiquita. No, no, es ditongo porque... Es diptongo porque Pues este No están tan separados A eso mejor Diptongo es la unión Recuerden, unión, unión Esto está la misma Se quedan unidos Ajá, unión, entonces recuerden Diptongo, unión Yato, separación Diptongo, unión, yato, separación Ya ven, eso nada más hay que recordar Es lo más facilito Ahora vamos con Tiago Tiago, ¿cómo separamos la palabra Reina? A ver, contigo ¿Cómo separamos la palabra reina? Muy bien Mi amor, tenemos ahí Dos vocales La E y la I que están juntas Dime ¿Se separan o van a quedarse uniditas? Dime Se quedan uniditas Y dime por qué A ver, yo tengo que saber también por qué Todo tiene un por qué, ¿verdad? A ver, así se quedan Rey, ¿verdad? Y ahí ¿Y por qué se quedan juntitas La E con la I? A ver, cuéntame A ver, dime Esta, 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 ¿por qué se quedan rey juntitas? La E con la I Porque es una palabra fuerte La E es una vocal fuerte Si la E es una vocal débil, ¿verdad? Débil ¿Qué haces? La vocal fuerte con la vocal débil se unen, se unen, ¿verdad? Porque la E le va a proteger a la vocal débil Así, ¿ya? Mi amor, ¿qué sería? Si estamos viendo que es una unión ¿Qué es, diptongo o yato? Uy, yato Yato, mi amor Yato, separación Diptongo, unión Yato, separación Diptongo, unión Si el yato es una separación ¿Está bien? ¿Hemos separado? No hemos separado, ¿verdad? Sí, unidito Y el diptongo Es un diptongo El diptongo, mis niños Recuerden Diptongo es unión Cuando yo veo la unión Es diptongo No hemos separado Está unidito la E con la I Entonces, es una unión ¿Ya? Diptongo Ok, gracias Pilar, contigo terminamos A ver, Pilar Balboa ¿Cómo lo? A ver, separamos en sílabas, mi amor Respetando, ojo, las reglas del silabeo A ver, Pilar Escuchamos, Pilar Ya, Pilarcita A ver, ¿cómo separamos? Dime No te escucho, Pilar A ver Pilar Uy, uy, uy A ver, vamos a ver ¿Qué dice? Ah, ya Lo has escrito así Balboa ¿No puedes abrir tu micrófono? Sí, me está hablando por el chat Balboa No puede aprender A ver, a ver Dios, por favor ¿Ya? Yo ya estoy ya hablando con Pilar por el chat Porque Pilar no puede encender su micrófono Tiene problemas Entonces, ella ya me ha puesto así Así dice ella Balboa Muy bien, Pilarcita Muy bien Sí, se separan Se separa la O con la A Muy bien Y Pilar me dice A ver, vamos a seguir Pilar me dice que es yato Muy bien Porque sabemos muy bien que el yato es separación Muy bien Muy bien, Pilarcita Entonces, vendría a ser Niños, por favor Están escribiendo Empezamos con 10 minutos de receso ¿Ya? Nos encontramos 9 y 10 Por favor, mis niños 9 y 10 Ya, mi amor Ya, mis niños Ya, chao Ya, chao Ya, chao Ya, chao Ya, chao No estamos en receso Estamos en receso Sí Ya, gracias Sé que es tiempo De nada Porque es frío Me muero No estamos en receso Eres Gracias. 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 atentos para poder continuar con nuestros ejercicios, ya niños, a ver, a ver un ratito, uy, ya, a ver, un ratito, vamos todos, todos, conéctense, por favor, ahí veo que faltan algunos, niños, por favor, ya, nos conectamos, un ratito. A ver, mis niños, empezamos, uy, ya, bien, ahora sí, mis niños, vamos con el ejercicio número tres, ¿qué nos dice? En el siguiente texto subraya con lápiz rojo los yatos y con azul los diptongos, rojo yato, azul diptongos, bien, primero vamos con los yatos, ¿ok? ¿Y qué me dice de los yatos? A ver, vamos a subrayar, me dice ya, con rojo, a ver, voy a preguntar, ahí está, Ángel, Ángel, Buenas, Ángel, Ángelito, no hay Ángelito, Sebastián, Mis, ya, atentos, mis niños, no los veía, no, no veía a Sebastián, no veía a Ángel, a ver, voy a ver a otros, a ver, un ratito, voy a dar una, Pierito, tampoco no te veo, Samir, tampoco te veo, ¿dónde están? Perdón, me fui al baño. Ya, mi amor, muy bien, tampoco no le veo a Justin, Justin, ¿dónde estás? Justin, Camila Scholl, no está, Luis Adriano, tampoco te veo, Luis Adriano, luego, Brianna, tampoco te veo, Tiago, tampoco haya recién, a Luana también está viendo, Tiago, María Dula, Alina, María Elisa, ¿por qué no están con las cámaras encendidas? Por favor, ya saben, que deben mantenerse. Sí, me olvidé, pensaba que estaba con la cámara prendida. Ya, mi amor, muy bien. La única que me ha pedido permiso es Alessandrita, que no puede prender, es decir, los que no pueden encender, me tienen que avisar. María Elisa, igual, mi amor, no te veo, tu cámara no está encendida, ¿ya? Ya saben que es súper importante la cámara encendida para yo poder observarlas. Ok, ahora sí, vamos con André. André, a ver, André, tú me vas a ayudar para subrayar, ¿ya? Con rojo los yatos, ¿ok? André, André, a ver. Sí, André, tú me vas a ayudar aquí, ¿ya? Te toca, va a ser tu oportunidad de subrayar. Tú puedes, tienes, ahorita estás con un aparato para que tú puedas subrayar, dime. André. André, ¿tú puedes subrayarlo? Sí. Ya, mi amor, a ver. Entonces, te voy a dejar a ti, a ver, subraya con rojo, te dice subraya con rojo los yatos, ¿ok? Y, a ver, y Dayiro, Dayiro, tú también sabes subrayar porque veo que siempre subrayas. Y Dayiro, tú vas a subrayar con azul los diptongos, ¿ok? Del texto. Ya, a ver, les dejo a los dos, a ver, vamos, subrayen, a ver. Ya saben, mis niños, ¿ah? Yatos, que le toca a André, es la separación, ¿ok? ¿Y por qué se separan? Ya saben. Dos vocales fuertes se separan en el yato, en el caso del yato. Dos vocales fuertes se separan y una voz, Dayiro, con tilde, más una fuerte se separan también. Los demás, mi amor, es subrayar, no es encerrar, mi amor, subraya nada más, es una rayita debajo de la palabra. Por eso, nosotros debemos de seguir las indicaciones, dice subraya. Subrayar es hacer una rayita debajo de la palabra, solamente hacer una rayita, mi amor. Ajá, con lo deshacer, ahí está, mira, deshacer, lo que dice así. A ver, a ver, este, Dayiro, águila, no hay dos vocales juntas ahí. Ay, zorro tampoco. Ya, muy bien, a ver, busquen, busquen. Andresito, ¿lo puedes hacer? Mira, yo te voy a enseñar, ¿ya? Yo voy a deshacer eso, ¿ya? Ay, no, no puede ser. Mira, mira, así vas a hacer, mira, así, con rojo, sabía, así, así, así nada más, mira, mi amor, ahí, listo, nada más. Es subrayar así, ¿ok? Ya, a ver, André y Dayiro, a ver, subrayen, no veo nada que están subrayando, a ver, vamos, vamos. A ver, vamos a ver, acá he visto un subrayar, ¿de quién? De Dayiro. Construido, muy bien, Dayiro, muy bien, construido, es dos vocales débiles, se juntan. Muy bien. Hogares, no, mi amor, hogares, no hay dos, no hay dos, de Dayiro, hogares, no, porque, ajá, hogares no hay dos, no hay dos, eh, vocales. Dije que le voy a volver a poner eso, ¿ya? Le voy a poner a poner eso. A ver, Camila, por favor, ¿me puedes borrar lo que has hecho, Camila? Por favor, eso no, y están, este, Dayiro y, Dayiro y... Los demás, hay que prestar atención, vamos a ver, a ver cómo hacen. Muy bien, André, muy bien, André, muy bien. Lean, lean, van leyendo, van leyendo y van encontrando las palabras, van leyendo, van encontrando las palabras, ¿ya? Dime, Lisette, estás levantando tu mano, excavado tampoco, este, Dayiro, no es, no, no hay dos, tienes que buscar palabras que... Sí, yo tengo el color rojo, solo tengo, tengo el color amarillo, ¿no puedo hacerlo con amarillo? Ya, mi amor, ¿qué vas a hacer? Pues si no tienes rojo, ¿no tienes naranja? Porque en vez del rojo, puedes utilizar el naranja. Sí, mi naranja, voy a hacer pura. Ahí está, mejor, ya. A ver, Dayiro, tienes que buscar palabras que tengan vocales juntas, ¿ok? Tampoco, cachorros, no hay dos, no hay vocales juntas ahí, en cachorro. A ver, Alison, dime. ¿Qué? ¿Has levantado tu mano, Alison? Dime. Mi cita, está donde hay, ahí es águila. Zorro, mire, zorro, zorro, zorro. Tampoco, tienen que ser palabras con vocales. A ver, y Alison, mi amor, está Dayiro con Andrés, están haciendo, ya, mi amor, entonces los demás, ustedes tienen que estar observando. Lo que yo les voy a decir, miren, a ver, mucho tampoco, a ver, Dayiro, Dayiro, por favor, mucho no es. A ver, eso, eso, bórralo, el mucho. A ver, escuchen, niños, ¿ya? Las palabras que yo tengo que encontrar son palabras que tengan vocales juntas, vocales juntas. Por ejemplo, en el bosque, no hay ninguna de esas palabras, no hay vocales juntas. Todos tampoco. Sabían, ahí sí, y bien porque está, ya está, ¿verdad, con rojo? Que el águila y el zorro eran muy amigos. Ahí hay uno que es muy, ahí está el muy. Entonces, como me decía que, a ver, acá el muy, esto es una palabra diptongo, así azul, muy. Sigo, amigos, tampoco no hay dos, dos, este, vocales juntas, hasta tampoco. Habían ya puso, construido ya puso, sus hogares tampoco. Muy y muy bien, está bien. Próximo tampoco. El uno al otro tampoco, pero no hay, no hay vocales juntas y seguimos. El águila y su familia, ahí está, ahí encontramos familia, a ver, la familia, familia, muy bien, ya ves, ahí tenemos otro. Tenían, muy bien, ahí hizo André, su nido en lo alto de una escarpada roca. Hasta ahí no hay ninguna palabra que tengan vocales juntas. Seguimos. Mientras, ahora sí, ahí encontramos, mientras, muy bien, que al pie, ahí está, al pie, pie, igual, ahí también, este, tallero, pie, muy bien. De la misma, dice, el zorro había, muy bien, André, ahí ha hecho, excavado una madriguera, muy, ahí también tenemos un muy, tallero. Ya ves, cómoda para su mujer y sus cachorros. Oh, sí, hasta ahí, mira, no hay palabras con dos vocales juntas. Eran unos vecinos magníficos. Tampoco hay vocales juntas en esas palabras. Los traviesos, traviesos, ahí se encuentro, y con él. Y eso viene a ser un diptongo. Ahí está, giro, también los subrayas. Traviesos, ya, es un diptongo. Cachorros del zorro, hasta ahí tampoco no hay. Dados a retosar, tampoco hay tal. Se divertían, muy bien, André, ahí está, porque sí, es un yato. Y con tilde y amarra, se separan. Mucho viendo, viendo, ahí también, tallero, viendo, eso es, se une, es un diptongo, la I con la E. ¿Cómo el águila de anchas alas bajaba hasta su alborotada prole? ¿Hasta ahí? No hay juicio. Para darle el alimento que le traía, muy bien, André, en sus cajas. Muy bien. A ver, acá. A ver. Uy, Dios mío, Alisa. Ya. Sí. Mi amor, los que tienen problemas de conectividad, así es, ya les he dicho, paciencia. Muy bien, muy bien, niños. André, excelente. André todito ha hecho los que son los yatos. Sabemos muy bien que yato es la separación de la fila. Yo no voy a encontrar acá separación, sino me tengo que dar cuenta por la regla del silabelo, ¿verdad? Por la regla del silabelo. En este caso hemos encontrado yatos porque tenían una vocal débil con tilde más una vocal fuerte. Si encontramos también dos vocales fuertes juntas también, ellas se separan y sería un yato. Y en azul están los diptongos, ¿ok? Entonces, por favor, subrayen cada uno de ustedes, subrayen tal como está ahí, ya, por favor. Tenemos todo lo, ya, lo que es correcto los, con rojo, hemos subrayado los yatos y con azul los diptongos. Mis niños, ¿ya? Por favor, subrayen. ¿Qué es la consulta? Dime. En la pregunta cuatro, yo lo voy a borrar, porque vamos a hacer todos, vamos a buscar en la sopa de letras. Ya, mi amor, no se preocupen, no, lo que quiero es que ya de una vez, ya, felicen los subrayos, ya, terminaron, ¿verdad? Para poder continuar. Listo, ya, en pupiletras podemos los de nosotros marcar. A ver, eso luego les voy a decir, no se preocupen, estoy esperando, ya han terminado, ¿verdad, mis niños? Han terminado, para poder continuar. Falta, niños, a mí me falta. A ver, por favor, apúrense. Hay que esperar. Apúrense, por favor, niños, ustedes ya deben estar marcando, vamos nosotros, ¿verdad? Están realizando eso, ustedes van marcando también, tienen que estar a la par, mis niños, ¿ya? Y, ya. A ver, los que tienen problemas de conectividad, no se preocupen, ya, no se preocupen, así es, ya, ya les he mencionado. Algunas veces pasa que tenemos problemas de conectividad, también no es nuestra culpa, mis niños. Es parte de todo este sistema que estamos, pues, realizando, ahora. Nuestra educación a distancia también trae unas consecuencias, y se estoran, que algunas veces cuando no hay, no hay sistema, pues, lamentablemente, ¿qué vamos a hacer, mis niños? Tenemos que solamente tener paciencia para que vuelva el sistema. Sí. Y, por favor. Ya. Y ahora sí. Bien, mis niños, vamos al número cuatro, ¿ya? Vamos al número cuatro, ¿y qué nos dicen el número cuatro? Vamos a encontrar en la siguiente sopa de letras diptongos, e-hiatos. E-hiatos. ¿No se puede decir? Y, ¿por qué le, ay, a ver, a ver, a ver, también acá quiero que ustedes también tengan en cuenta algo. Mis niños, acá me dice diptongos e-hiatos. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir diptongos y-hiatos, ¿verdad? Y, y, no se puede mencionar. Entonces, siempre, en vez de la i, se pone ella, ella. Entonces, mis niños, acá vamos a utilizar. ¿Quién te va a encontrar? Me encontré una. ¿Quién te va a encontrar? Me encontré una. A ver, Dalliro, Dalliro. No, mi amor. Dalliro, no. ¿Ya? Yo voy a mencionar quiénes son los que me van a ayudar aquí de acuerdo al orden de la lista. A ver. Empezamos. Primero es Briana. Brianita, ¿estás ahí? Briana, a ver, Dalliro, Dalliro, por favor, ¿ya? Ya. Briana, ¿estás ahí? Sí, mis. Ya, Brianita. Briana y le toca y Alessandra, ¿ya? A las dos le toca. A ver, por favor, les voy a pedir a las dos niñas que he mencionado. Briana y Alessandra. Uy, un poquito menos. Sí, ya pude prender mi cámara. Muy bien, mi amor. Ah, Dios mío, ¿qué pasó? 35. Se hizo chiquitito, parece la mina. 35. Listo, suprime. Acá creo que... Ah, sí, sí. Ya, ok, ahí está, ¿ya ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer, mis amigos? A ver, presten mucha atención a Briana y Alessandra. Las dos me van a ayudar, ¿ya? Ok. Briana, tú vas a encontrar en esta letra, vas a encontrar diptongos, palabras con diptongos. Y Alessandra va a buscar yatos, ¿ok? Entonces, mi amor, vamos a seguir utilizando lo que nos decía arriba, ¿verdad? Con rojo va a ser yatos, ¿ok? Con rojo yato. Alessandra, tú eres, ¿ya? Con rojo. Y con azul diptongo, que es Briana, ¿ok? Ya, empiecen a ubicar y a encerrar. A ver, palabras, mis niños. A ver. A ver. Y yo lo voy a ir poniendo debajo en el cuadro, ¿qué palabras han estado? ¿Qué palabras han ubicado? Dios es un diptongo. ¿Está bien, Briana? Está abajo. Con azul, con azul, con azul. Brianita, tú tienes que hacerlo con azul, ¿ya? Encierra con azul. ¿Puedes encerrarlo, Briana? ¿Tienes? ¿Para qué puedas encerrar? Sí. Alessandra, ¿tú también puedes encerrar? Muy bien, Alessandrita, sí, ajá. Mi amor, pero utilicen, también pueden utilizar el cuadrito. Ah, está muy bien, Alessandra. Yo voy poniendo, ya, yo voy escribiendo acá para que, para poder de una vez ir copiando. A ver, maíz, maíz. Muy bien. Te lo quiero borrar, pero no se lo borra. Maíz, tilde, tiene tilde, maíz, y se separa. Muy bien. En diptongo, Dios, ¿verdad? Dios, así. Ay, diré Dios. Dios. Una sola sílaba. Listo. Muy bien. A ver, continúen, mis niños, continúen. Ya saben que diptongo es unión, ya, pero es separación, ¿verdad? Pero de acuerdo a la regla del silabeo. A ver, les faltas cuatro a cada una. A ver, cuatro palabras. Vamos, vamos. Uy, ahí hay varias. Ya ha sido, clarito está. Debajo de Dios, mira, debajo de Dios. Brianna, debajo de Dios, ahí hay una palabra. Alessandra, al lado derecho. Al extremo. Ah, mi cita, ¿por qué? Este oro. Mi cita, ¿por qué? Mi cita, ¿por qué? Mi cita, ¿por qué? Mi cita, mi cita, ¿por qué? Mi cita, mi cita. Mi cita, una pregunta. ¿Por qué usted ha puesto Dios en vez de poner en el silabeo? Mi cita, Sofía. Porque eso es una sola sílaba, mi amor. Dios, es unido. Mi cita, Sofía, está abajo de Dios. A ver, mi amor, este, filosofía. Brianna, eso, todo eso, este, hazlo. Filosofía. Mira, Filosofía. Filosofía. Ah, no, no, no. Eso no es para ti, no es diptongo, mi amor. Es un yato. Alessandra, tú marca eso. Filosofía. Vendría a ser así, miren, niños. Filosofía. Y FI es una tilde con I y la he separado. Filosofía. Así. Bien. A ver, vamos a ayudar a la Brianna y a ver, vamos a ver. Sabemos muy bien que los diptongos son, a ver. Ah. Ahí ponemos, ¿qué o no? Mira, donde dice de maíz, Brianna, de maíz. ¿Qué? Vamos a la izquierda, a la izquierda de maíz. Ahí hay una palabra, mira. Con la Q. Empieza con Q. Después, ¿has visto? De lado izquierdo. ¿Qué busca? Cuaderno. Exacto, a ver. A ver, Brianita, ahí dice cuaderno. Mira, ahí dice cuaderno. Eso, enciérralo con azul, mi amor. Entonces, cua, sí, de hecho, va junto, cuaderno. Ahí está. Cuaderno. ¿Por qué? Porque U, vocal débil, A, fuerte, se junta. Y de ahí, de ese cuaderno, mi amor, Brianita, al costado también hay otro. Hay otra palabra también, que es diptón. Uy, hay otra palabra, mi amor, este, Alessandrita, de meteoro, que has encontrado al costadito. Mi cita, es libre. Ah, nueve. Mi cita, es libre para hacerlo. Tuerca. A ver, tuerca, mi amor. Tuerca es con azul, Alessandrita. Eso, a ver, a Brianna le dejamos la tuerca. A ver, cuaderno, de ahí es tuerca, tuer, 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 es una sola síra, va, no se separa, por eso es diptongo, tuerca. Y, Alessandrita, al costado de meteoro, al costado, nuevo también, ¿verdad? Muy bien, nuevo, muy bien, muy bien, muy bien, Brianna. Alessandrita, al costado de meteoro, al lado derecho, hay otra palabra, mira. Tuerca también, Brianna, arriba de maíz, hay tuerca, eso también enciérralo, ya hemos puesto, tuerca. Alessandrita, ¿te has dado cuenta qué palabra es al lado de meteoro, al lado derecho? Empieza desde arriba, mira, ¿qué dice? Tuerca. Alessandrita. Ajá, al lado derecho, al lado derecho de meteoro, mira, arriba, desde arriba empieza, ¿qué dice? ¿Encontraste la palabra? ¿Sí? Alessandrita. ¿Sí? Alessandrita. Sí, mira, el meteoro, meteoro, está acá, mira, mira esta palabra, mira esta palabra que está acá, aquí, en este lado, mira acá, al lado de meteoro, acá, desde acá empieza, a ver. Ahí dice, a ver, ¿qué dice? Beato. Beato, Beato, es una palabra, Beato, y ahí tenemos dos vocales, ¿verdad? Dos vocales abiertas, fuertes, entonces sería Beato. Beato era San Martín de Porres, todos aquellos que, verdad, sí, en una, en la, en la, en la, en la vida, dentro de una religión, dentro de una, verdad, ideología, que es la del cristianismo, en este caso, ¿ya? A ver, muy bien, mi amor, Beato, y por último, a ver, hay ahí otra palabra, arriba, mi amor, igualmente, Brianna, hay otra palabra ahí, al costado del cuaderno, y Alessandrita, tuya es arriba del cuaderno, está al revés, pero. A ver, los demás niños, continúen, ¿ah? Realicen el, ¿verdad? Todo eso, y escriban. Me hiciste el único que lea ahí ese aula. ¿Cómo? ¿Dónde? A ver, a ver, miren aquí, miren aquí, a ver, ya, yo les voy a, porque si no nos vamos a pasar todo el día, a ver, con azul le voy a poner acá, miren, feudal, feudal, esta es una palabra, y con rojo, hay acá otro, poseer, 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 está al revés, entonces, ¿a qué escribimos, ya? Feudal es acá, feudal, y poseer, aquí, poseer, po, se, er, porque la E con la E son vocales fuertes y se separan. Y, amor, entonces, ya ven, ahí están niños, hemos podido identificar dentro de este cruz, de este pupiletras, o de esta sopa de letras, hemos encontrado palabras con yato y palabras con diptongo, y lo hemos escrito debajo de cada uno, ya, ahí está, está, eh, separadas en sílabas correctamente. Así que, mis niños, miren bien todo. A ver, escriban, les voy a dar unos minutitos, ya, para que puedan, seguimos, entonces, en el número cinco, el número cinco nos dice, encierra en un círculo, ah, ojo, ah, nos dice, encierra en un círculo los yatos, ah, encierra en un círculo los yatos, y subraya los diptongos en las siguientes oraciones. Muy bien, acá me va a ayudar, ya, acá le toca a Luana, Luanita. ¿Estás ahí, Luana? Sí, mis. Muy bien, Luanita, contigo voy, ah, Luanita, a ver, contigo vamos a hacer, de una vez, a ver, Luanita, contigo vamos a ver, encerrar los yatos y vamos a subrayar los diptongos, ¿ok? Todo puede ser con rojito, no se preocupen, porque no nos dice el color específico, ya, primero vamos a encerrar lo que es los yatos, sabemos muy bien que el yato es la separación, y la separación, yo, pues, en mi regla de, si la veo, la separación es aquellas que tienen dos vocales fuertes, dos vocales fuertes se separan, dos vocales fuertes se separan, vocal débil con fil temas, vocal fuerte se separan, ¿ok? Así, entonces, en esos dos casos, yo voy a poder separar esas dos vocales, y forman un yato. Entonces, mi amor, a ver, Luanita, empezamos con la primera oración, la radio de julio es nueva, me dice, la radio de julio es nueva. Te pregunto, mi amor, a ver, acá, radio, acá está, primero radio. Radio, ¿qué vendría a ser, mi amor? A ver, la I con la O, la I lleva tilde y, no, ¿verdad? No lleva tilde. A ver, ¿vendría a ser un yato o un diptongo, mi amor? A ver, ¿vendría a ser un diptongo? Porque no se separa I con O, vocal débil con vocal fuerte se unen, ¿verdad? Se unen. Entonces, subrayamos los diptongos, ¿ya? Subrayo es un diptongo. Julio igual, pues, Julio igual, I-O, también subrayo porque es un diptongo. Nueva, igual, ¿verdad? Nueva, diptongo. Nueva, con la U y la E. A ver, Luanita, así es lo que vamos a hacer. Ya yo te voy a preguntar, ¿ya, Luanita? Ahora en la oración B, dime. Los precios, ahí está, precios. ¿Qué vendría a ser, yato o diptongo, Luana? Yato, sí. A ver, yato es separación. A ver, yo separo cuando son dos vocales fuertes. ¿Es vocales fuertes ahí? No, ¿verdad? ¿La I con la O? No, es un diptongo. Entonces, lo voy a subrayar. De esos productos han sufrido una caída. Mira acá, caída. Acá, ahora sí. Vendría a ser estos dos. Eso sí es un yato. Muy bien, yato, caída. Encerramos, ¿ok? Así, encerramos. Seguimos. Mi país. Mira, país. ¿Qué vendría a ser, Luana? Mira, vocal fuerte y la vocal débil tiene tilde. Entonces, también se vuelven fuertes, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Se separan, ¿verdad? Los dos se separan. Muy bien. Entonces, lo encerramos. País. ¿Ya? Ok. Ahora, otro. En ese hermoso no hay, porque no hay vocales juntas. Hay todos, nada más. Nosotros tenemos que ver en palabras que tengan vocales juntas, ¿ya? En eso estamos nosotros. Porque los demás, normal, se separan en sílabas, ¿ok? No te creo, ¿hasta qué hora? Guau, chicos, no va a haber agua, así que ustedes también avisen a sus papitos. ¿A dónde es? ¿Acá nada más? Ah, solo acá en Amariles, ya. Seguimos. Ella quería, quería, Luanita quería. ¿Qué quería? A ver, dice. Ia. ¿Cuál sería? Luanita, mira, la I con tilde, la I con tilde se vuelve fuerte. Más una fuerte, ¿qué pasa? Se separan, ¿verdad? Luanita, mi amor. Te veo, te veo. Gracias, mi amor, avisar que no hay agua. Ya, quería, entonces, igualmente. No, mis veces, eso solo es por el mercado, por Amariles. En Navidad, dice, a una juguetería. Igualito, ¿verdad? Ia. Tilde, igual, yato, porque es Ia. Muy bien, mi amor. Ahora me dice acá, ella es muy, muy, ¿te acuerdas que hemos visto esta, 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 una regla que nos decía que la I, cuando suena como vocal, esta Y, cuando suena como vocal, ¿verdad? Acá sería dos vocales débiles. Entonces, se juntan. Es un diptongo. Acá sí es un diptongo. Se juntan, no se separan ellos. Seguimos en la F, niños. En la tienda, tienda, la I con la E, I con la E. Vocal débil más vocal fuerte. Vocal débil, vocal fuerte. Ellos se juntan, ¿verdad? Se juntan y forman un diptongo. Unión. Unión es diptongo, mis niños. Unión es diptongo. Diptongo. Me dieron. Otra vez dieron. Ahí hay una I con la E. Igualito, mira, igualito. I con E. Igualito como tienda, diptongo. ¿Ya ves? Diptongo. Ahora, vuelto, vuelto. La U viene a ser una vocal débil. La E fuerte. Igualito como dieron. Igualito es. Viene a ser diptongo. ¿Ya ves? Eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan, mis niños. Así nosotros podemos identificar en las palabras. Pero solamente, mis niños, en palabras que tienen vocales juntas, vocales juntas. Nada más, mis niños. Miren ahí. En las otras palabras, yo no tengo por qué ver si es diptongo o yato, porque cada uno tiene sus propias sílabas. En cambio, donde hay la regla del sílabeo es cuando hay dos vocales juntas. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que ver si se separan o si siguen unidas. Se separan. Se separan si son dos vocales fuertes. Se separan si la vocal débil tiene tilde más vocal fuerte. En cambio, se quedan uniditas cuando son vocales débiles. Las dos se quedan uniditas. Cuando una vocal débil más una fuerte se quedan uniditas. ¿Ya ven? Eso es todo lo que debemos nosotros recordar, mis niños. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Sí, niños? Sí, niños. A ver. Vamos, 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 vamos. Ya. Todo esto lo van a encontrar en la plataforma. No se preocupen, mis niños. Pasamos al número seis. A ver. Pasamos al seis. ¿Qué nos dice en el número seis? Mira. Escribe palabras con las siguientes combinaciones. Mira, mis niños. Yo lo vamos a hacer rapidito porque, miren, ya van a ser diez. Y a las diez y diez nada más es nuestra clase, ¿ya? ¿Pues si te llaman para ayudarte en una, porfa? Un ratito, un ratito, mis niños. Ahorita yo les voy a decir. Un ratito, un ratito. Vamos a hacer el ocho. Ocho. Soy Santa Luisita. Es que ya no he participado. Porfa. Yo lo que estoy haciendo es, les voy a, les estoy haciendo de acuerdo a lo que ustedes han entrado, mis niños, por favor. Ya. Entonces le toca a Alina. Alina, ¿estás ahí? A ver. Estamos, seguimos, seguimos con Alina. ¿Está Alina? Alina la una, Alina la dos, Alina las tres. No hay. Ya. Alina no está. ¿Están a mí? Alina, ¿estás ahí? Y Alina, hace rato te estoy llamando, mi amor. A ver, muy bien. Contigo vamos a continuar y con Yandere. Yandere, ¿estás ahí? Alina y Yandere, ¿ya? Ok. Alina, ¿tú vas a hacer palabras contigo? Vamos a formar palabras y combos conmigo. Palabras contigo, que tengan esas dos vocales juntas. Yandere, ¿estás ahí? Ahí está. Yandere, ¿vas a hacer tú? Ya, ¿vas a hacer con I? Ok. Con I. Con I. Palabras con I. Luego, Braulio, ¿estás ahí, Braulio? Braulio. Braulio, ¿estás? A la una, Braulio a las dos. Braulio, a las tres. Braulio, no está. No está. Ya, luego, Pilar. Pilar con I. E. Pilar, palabras con I. E. Pilar. Mis. Pilar, tú vas a hacer palabras con I. E. Que tengan esas dos vocales juntas, ¿ya? I. E. Ya, mis. Y, por último, A. U. Lo va a hacer, le toca a Camila. Camila, Camila, Shol. Camila. Misita. Camila, tú con A. U. Ok. A. U. Muy bien. Empezamos, ¿ya? Empezamos rapidito. Palabras con A. U. Ya. Alina, a ver, dime. Alina o cualquiera de las chicas que les ayude. Dime. Ya, mis. Y, o, a ver. Y, o, 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 ¿cómo estabas con niño? Ay, no puede ser. Un gatito. Ay, siento que. Ay, mis. Ay. Ya a ver, dime Dime las palabras, yo voy escribiendo ¿Cómo, cómo? Yo ¿Cómo? Bien, muy bien, bien También puede ser en Yo, idioma Idioma, muy bien I, así Yo, ma, idioma Así, muy bien, yo Idioma A y U Puede ser dinosaurio Mis editora Mis editora Dinosaurio, también acá, dinosaurio, mira Dinosaurio Mis editora ¿Y dónde está las vocales? I, I, I Mis, ay, mira ese, sepáis Misita Ah, mi hijita, flauta Flauta Mis, es la E, I sería secretaria A ver, mi amor, mi amor, por favor Ya saben cada uno En el último Aparla suyo En el último diría Álvaro. Mi amor, a ver, a ver, un favor, ¿ya? Apaguen su micrófono, un favor. Creo que no me están entendiendo, mis niñas. Estoy diciendo que las vocales tienen que estar juntas, mis niñas. ¿Qué pasa? A ver, por favor, tienen que estar juntas las vocales para que formen así como estoy haciendo, una sola sílaba. Ay, Dios mío, ya. Ahora seguimos, seguimos. A ver, ¿quién no está haciendo con la I? Ahí le tocaba ya decir, con la I. Es pa y mis. Mis con la I, mis con la I, sería caída. Mi amor, caída tampoco porque la I sería contilde. Aire, mis, aire. Es lo que mi mamá hace, lo rico. Aire, mis, rico, rico, aire. Está de lleno, tiene que estar llamando. A ver, a ver, a ver, otra vez empiezo a decir, por favor. Son las mis, por uno, por uno. Exacto. He mencionado cuatro niñas, nada más. Cuatro he mencionado. Los demás deben mantener su micrófono apagado, por favor, ¿ya? Por favor, estoy con las cuatro niñas. Listo. Seguimos, seguimos. A ver. Sabía, mis. Sabía, sabía. No, ahí no hay con I, no hay con I. A ver, cada una ya sabe, mira. Alina, tú tienes que hacer con I, con I. Yandere, tienes que hacer con I. Eh, Pilar, tienes que hacer con I, eh. Y Camila, tienes que hacer con A. No, a mí se tiene, no me gusta, digo, eh. Era el idioma, yo no dije. Acuérdate. Dijo Camila. Ya, mi amor, pero tú ahora tienes que buscar palabras. Sí, pero ella dijo, primero. Mira, ahora tú, mi amor, a ver, tú tienes que mencionarme palabras, a ver. Mis, cafeína. Mis, cafeína. No, cafeína. ¿Por qué? Habla así que eres. Cafeína, mis, no, cafeína. No, cafeína no es, mi amor, lleva tilde. Cafeína. Por eso, mi amor, lleva tilde, no, cafeína, no hay con E, I. ¿Dónde hay con E, I? Dime, mi amor. Al C, I, te. Ay, C, I, te. Especial, mis, especial. Ay, mis, especial. Tampoco no hay con I. Ay, pero está separado. Mi amor, no hay con I. ¿Por qué no entienden niños? A ver, ¿qué pasa? Creo que aquí hay niños que no entienden. Parece que hay niños que no entienden. Dice traición. A ver, a ver, a ver, un ratito, ¿ya? Me van a levantar la mano. Aquí está asambleísta. Ya, ya, mi amor, mi amor, me van a levantar la mano los que desean hablar, incluyendo, a ver, solamente las cuatro chicas. Dayiro, por favor, baja tu mano porque tú no estás incluido, mi amor. Me vas a disculpar, pero no. Están cuatro niñas están participando. Solo le quería decir que para ayudarles porque están padeciendo. Ya, sí, Dayiro, pero todavía, mi amor, hay que darles la oportunidad. Ya, levanten su mano. Levanten su mano, niñas, levanten su mano para que. Yandere, a ver, dime, Yandere. Traición puede ser. Mi amor, ¿a ti con qué te toca? Quiero saber eso. Con I. Ya, y ahí hay con I. Dime, mi amor, traición, ¿verdad? ¿Quién me está hablando? Sí, dice I. ¿Quién me está hablando con I? Ayateri. Al parecer creo que es Pilari. Es que, ¿sabe qué pasa? Ahí hay una interferencia en esta que, ¿verdad? Que habla y no se le escucha bien. Por favor, mi niña, si no está bien su conectividad, eviten. A ver, Alina, te escucho, Alina. Tú eres conmigo. Alina, la hija, biblioteca, Miss. ¿Cómo? Biblioteca. Biblioteca. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya sigan, son, les faltan dos, a dos niñas y los demás. Ay, con I. ¿Quién es Pilar? Pilar, a ver, dime. ¿Ya se encontró Pilar con I? Mi, un ratito espere, por favor. A ver, mi amor, rapidito. Ya, ya se nos termina ya la hora, ya. A ver, chicos, una vez. ¿Qué pasó? A ver, acá empezamos. Bien. Acá es bien. A ver, mira, cuántas palabras. Rapidito. A ver, otro, con I. Por eso yo les quiero ayudar. Sí. A mí también les quiero ayudar. Mis, yo les quiero ayudar, ¿puedo? Y río. Río, mis. No, río no, porque río es con I con tilde. Mis, lo rico que prepara mi papá es mosaico. Mis, ¿puedo ayudar? Mis, ¿puedo ayudar? Sí. Mosaico. Ahí aparece esa. Mis, ¿le puedo ayudar? A ver, yo también hice. Mis, abierto. Mi amor. Mis, abierto. Mis, paisaje. Mis, mis, abierto. Ya, muy bien. Ahorita no sé paisaje. Mis, está en agua, también puede ser laguna. Mis, está en agua, también puede ser laguna. Mis, mi amor, ¿dónde están las dos? ¿Dónde están las dos vocales juntas ahí? ¿Por qué no entienden? A ver, tienen que ser vocales juntas. Tito, ¿yo te puedo decir uno? Dime. Aplausos. Aplausos, muy bien. Aplausos. Aplausos. Piesa, mis, pieza. Aplausos, muy bien. Mis, pieza. Piesa, muy bien. Hasta ahí terminamos con pieza, ya. Y hay dos que ya están, ya. Vayan copiando, vayan escribiendo, mis niños, que tenemos poco tiempo. Y acá ya tenemos uno, con I. A ver, con I. Piesa, 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 piesa. No, río no, mi amor. Río no. Mis, kiosco. Kiosco. Kiosco, muy bien. Kiosco. Listo, ahora sí. Ya está todo. Ya. Por favor, escriban, mis niños, por favor, escriban, escriban, escriban. Es un poquito nomás. Vamos a transformar los siguientes yatos en tiptongos. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, en desafío no me va a, eso es un, es un yato, porque es fío, i, o, y con tilde, con o, se separan. Entonces, lo que vamos a hacer es transformarlo. Por ejemplo, acá. Desafiar, por ejemplo. Desafiar, eso sí, desafiar, ¿ya ves? Desafiar. Ahí sí hemos transformado, ¿verdad? ¿Ya ves? O también acá en venía, venía también. Venía. Luego, enfriar. Enfriar, así, enfriar. Ya. Igual acá, sabia, sabia, así. Luego acá en confiar, confiar. Y luego vaciar, vaciar. Listo. Ahora sí. Así es como nosotros debemos de, ¿verdad? Cambiar, ¿ya? Cambiamos. Y vamos a corregir las palabras en el número ocho. Ya un ratito, ya niños, primero escúchenme, luego ya les voy a dar el pase. Vamos a corregir las siguientes palabras y vamos a formar yatos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, corregimos la palabra león, me dice. A, no es león, es león. Y esto se separa porque dos vocales fuertes. Puerta, a ver, sería poeta, sería poeta, ¿verdad? Po, e. Ay, no. Un ratito. Po, e, así, poeta. Luego, cambiamos acá, peor, peor, así, peor. Luego sería anteojo, anteojo, así. Luego sería golpear, golpear, así. Y por último, pelear, ¿verdad? Pe, le, ar. Listo. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos ya todo sobre lo que es de siete hasta el ocho. Y por último, va a hacer el homework igualmente, ¿ya? Con lo que es diatos y diptongos. Ahora sí, mis niños, nos vemos mañana. Ah, la pasó mañana miércoles. Bye, bye. Cuídense mucho, niños. Bye, bye. Hasta luego. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.